Señoras y señores, en Minuto tenemos nueva foto de Piqué con Clara Chía. No se pueden perder el programa y además revelaciones fuertes. Tenemos imágenes de Shakira y Piqué del pasado y le hemos descubierto a Shakira algo en su cuerpo. No se lo pierdan el programa, empiecen a compartirlo. Yo creo que va a llover like hoy. Si no llueve like, Elisa renuncio. ¿Cómo puede ser que mis comadritas no me pongan? No quiero regalos, quiero un like. Y yo me quiero comer la torta ya. Porque tengo hambre. Antes de que tiremos todas las bombas de Shakira. ¿Les parece bien? Porque todavía no llegamos a los 3.500 para la bomba. Aquí estoy con las super botas de Dr. Martín que se usan, Elisa, ahora. Con plataforma, todo con plataforma. Yo estoy como esta talía. ¿Cómo? Talía. Talía. Ahora, Elisa, si mis amigas que son chaparritas, cómprense los zapatos con tacones. Miren, miren esto. Ahora se usa todo taco y yo veo a mis amigas que chaparritas ahora con los tacones así. Así que bueno, mucho glamour. Bueno, comadritas hermosas, pues vamos a continuar porque esto se pone muy bueno, muy fuerte. Comadres, presenta tú lo de Shakira. Vamos a darle ya. Porque, a ver, vamos a empezar con lo de Shakira y Piqué. ¿Por qué? Yendo para atrás, haciendo todo un booking de archivo de los videos de Shakira con Piqué, lo que observamos es un hombre malhumorado, controlador, egoísta, su cuerpo, su body language. Él está siempre mirando para allá y no mirando a su pareja al costado. Siempre está, miren, fíjense en todos los videos, mirando para adelante y Shakira como una corderita, como muy dócil, muy sumisa. Ahora, en este momento, por ejemplo, ella le está felicitando. Pero vean cómo se secó, como las lágrimas. Vean, repetidas ocasiones, comadres. Él hasta se pone a platicar con la persona de lado, ya se le cuelga. Le mete ella la mano ahí. Dale un beso. Vean esto, vean esto, comadres. Esto es... Ayer les habíamos puesto el video donde se ve la madre de Piqué señalándola, apuntándola con el dedo en la cara y tapándole la boca. Me llamó la atención lo que dijo Jairo Martínez, el creador de Shakira, ayer en la entrevista. Él dijo, ella fue muy generosa porque dejó su carrera, se fue a vivir a España para acompañarlo a él, como que es el momento más dócil o más sumiso de Shakira en su vida con Piqué. ¿Cómo habrá sido esa relación? Pero música de tensión, comadres, porque en este video descubrimos, por todo lo que se ha hablado, que hubo hasta maltrato. Y encontramos en ese video un moretón en las piernas de Shakira. Vean ustedes, comadres, ¿qué habría estado ya viviendo, Javier? Aparte, elisa, el cuerpo de Shakira vale plata. Debe tener aseguradas sus piernas, todo, porque ella vive de ese cuerpo, la disquera, todos viven de ese cuerpo. ¿Qué significan estos moretones en el cuerpo de Shakira Elisa? Pero ahora, música de recontra tensión. Igual los videos de Shakira maltratada por Piqué son miles que hay en las redes sociales y nos podemos poner todo. Bueno, eso en un rato. Vamos con la zona de Santanera porque siguen con el litigio. Dicen que esta nueva banda, que son la de la mujer y los nuevos chiquitos jóvenes, ni conocieron a Carlos Colorado. Vamos a ver cómo sigue eso. Sí, mira, esa serie ya estuviera, pero acuérdate que se vino la pandemia y se detuvo por ese motivo, ¿no? Pero ya lo van a retomar. Yo creo que para febrero o marzo ya se retoma eso y para que a fin de año más o menos aproximadamente ya esté lista. ¿Cómo va su proceso legal? Bueno, mira, todo va igual. Ahorita ellos pueden trabajar, nosotros también. Salió una resolución a favor de ellos, pero nuestros licenciados apelaron. Eso está en otros tribunales. Ahorita se está peleando ese caso. Tenemos confianza en que vamos a salir victoriosos de eso. Pero mientras tanto, podemos seguir trabajando sin problema. ¿Pueden seguir utilizando el nombre? Totalmente. Porque ellos decían que no pueden utilizar el nombre. Bueno, ¿qué no pueden decir ellos, no? Pueden decir todo, pero una cosa es que lo digan y otra cosa es que no se pueda. Si no se pudiera, no estuviéramos aquí. No, y nos queda claro que ustedes son los que han triunfado en todos lados, los Grammys, los discos, los desarrollos. Sí, y más que nada, mira, somos los que venimos de la Sonora Santanera de verdad. Estos muchachos ni siquiera conocieron a Carlos Colorado. Ni siquiera un disco grabaron, si quiere, nosotros. Bueno, eso es verdad. Este grupo, ajá, ese de la viuda, de la familia. Los viejos, ¿no? No, son los jóvenes. Estos son los viejos, son los originales. Sí, digo, pero los nuevos no conocieron a Carlos Colorado. ¿Con qué autoridad dicen somos la verdadera? Con la autoridad de la familia, que son las que se quedaron con el nombre. Papelito Manda, ¿no? ¿Sería, Elisa? Porque ellos se quedaron con Papelito Manda, pero los músicos originales son los de esta. ¿Se acuerdan que les quitaron el letrero cuando estuvieron presentándose en el Auditorio Nacional? Pero a pesar de que no tenían el letrero, la Sonora Santanera se presentaron. Y les fue bien, fíjate. Les fue bien. Oye, comadres, pero vamos, comadritas, porque Manuel Balbi reaccionó ante las declaraciones que anda haciendo Patty Navidad. ¿Qué dijo Patty Navidad? Pues que ella es una marciana y todas las fundas que ella cree. Ah, que se junta con el rey gruperos, son los dos marcianos. En la casa, los famosos están todo el día pegaditos. Vamos a ver. Patricia Navidad dice que ya no se siente de este mundo, que ella es pleyadiana o una cosa así. Qué divertida, qué divertida, porque yo a veces me despierto pensando que soy de otro planeta, de Nibiru, te lo juro. De Nibiru. Por supuesto, porque sí, o sea, yo creo que hemos de estar locos para... Primero, sí, yo creo que fuimos depositados aquí. Y ahí, ya echa a volar la imaginación, lo que quieras. Entonces, todo lo que pasaba con Patty Navidad, a mí me divertía muchísimo, te lo juro. O sea, sí era de los que leía sus tweets y todo el rollo y me tenía botado de la risa. Porque, pues sí, ella tiene esa teoría y está bien y es respetable. Capaz que un día ella tiene la razón, ¿eh? Digo, es que no sabemos. Capaz que la tiene. Y entonces, todos a pedir perdón. Ahí te va. Va a haber una fila eterna para pedirle perdón. A Patty. Sí. Me cae muy bien, Patty. La verdad es que no te conozco. En persona no, pero me hiciste reír y me hiciste pensar muchas cosas durante la pandemia. Bueno, a ver. A mí también me cae muy bien, Patty. ¿Sabes qué tiene Patty? Que es de esas chavas que la ves en pantalla y como que sientes que si te la encuentras en la calle le vas a decir hola. Y que te va a platicar y va a ser como realmente es. Es neta, es neta. Ella es lo que es. Si te gusta bien, te gusta mal, es Patty Navidad. O sea, ayer jugaron con el rey grupero en la Casa de los Famosos a ver quién era el líder. Juan Rivera sigue llorando y Ailí Mujica que dijo que había salido con Mel Gibson. Mel Gibson fue al teatro Blanquita a ver a Polo Polo y a ella y que había pagado la entrada. En realidad ella fue para levantárselo porque una amiga le dice, le voy a cocinar a Mel Gibson, venite conmigo. Y ella le puteó y el Mel Gibson se calentó y la fue a ver al teatro. Después él le cocinó una pasta. O sea, que se lo bajó a la amiga. Ella fue como para levantárselo. Levantárselo al estilo. Ese sí es coquetón a comer. Hemos visto que ha levantado hasta en presencia mía, en mi casa. No, no. Levanta gente hasta ahí. Mejor ni hablar. Sí. Señores, Roberto Romano habla justamente de su relación con Alicia Machado. ¿Se acuerdan todo ese escándalo que hubo? Y Osmel también está hablando de lo de Elisa. Ah, el rey grupero empezó a hablar de Juan Vidal y de Cintia Clilbo. Así que ya Juan está alerta porque se va a armar otra vez el tole tole. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! ¡Compartete! Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme. No like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes.